¡HALLOWEEN! 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 ¡Hola corazones! Hoy les voy a compartir dos recetas para que compartan en la noche de brujas, aquí a continuación. El pasapalo va a consistir en una crema de garbanzos, papas horneadas y el dulce va a ser un cupcake. Tengo las papas ya lavadas y peladas y voy a proceder a picarlas para darles la forma de carita de calabaza. Bueno y así quedaron estas caritas que luego van a ir al horno por unos 15 minutos más o menos dependiendo del horno. Así quedaron mis caritas algunas más tostaditas que otras, perfectas para el dip. Para la preparación de la crema de garbanzos yo utilicé dos tazas de garbanzos ya ablandados, cuatro cucharadas de crema de jonjolí, dos dientes de ajo, media cucharadita de sal, una cucharadita de aceite y una cucharada de limón. De todas maneras todos estos ingredientes son al horno. Aquí ya tengo los garbanzos ya cocinados, bien blanditicos y los voy a llevar a la licuadora. Agregar todos los ingredientes junto con los garbanzos y licuar hasta obtener una pasta bastante homogénea y suave. Para decorar el centro del plato de la crema de garbanzos, voy a picar un tomate por la mitad y en la parte redondita voy a hacer una carita para colocarlo como adorno. Y para terminar la decoración del plato de la crema de garbanzos, voy a colocar las papas horneadas alrededor o le dan la forma, lo pueden colocar como a ustedes más le agrade. Así quedó. ¿Qué les parece? Y ahora vamos con el postre. Para esta receta vamos a necesitar taza y media de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato, tres cuartos de taza de mantequilla, una y media taza de azúcar de tu preferencia, un huevo, dos cucharaditas de vainilla y una taza y cuarto de leche de tu preferencia. Precalienta el horno a 180 grados. Cernir la harina en caso de que la harina sea blanca. Batir muy bien la mantequilla con el azúcar y los huevos. Agrega los polvos y la sal a la mezcla anterior alternando con la leche y mezclando hasta deshacer todos los grumos pero sin batir de más. Procede ahora a verter la masa en el envase donde vayas a hornear los cupcakes. Hornea los cupcakes entre 25 y 30 minutos todo dependiendo del horno. Bien, ya los cupcakes están listos vamos a proceder ahora a decorarlos. Bien, para preparar el petún o la crema para decorar los cupcakes los ingredientes de la crema son media taza o 515 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente una y media cucharada de extracto de vainilla y dos tazas o 250 gramos de azúcar glas cernida y dos cucharadas de leche mezclar todo poco a poco por último las dos cucharadas de leche hasta que consigas la consistencia cremosa. Miren como va a quedar la consistencia de que de que ustedes lo suben así y no cae nada está totalmente homogenizada una belleza hasta la forma y todo. Con esto es que vamos a decorar los cakes. Bien, entonces procedemos a aplicar la crema sobre los cupcakes no tienen que quedar perfectos recuerden que la cosa es pasarla bien, divertirse no tienen por qué estresarse no tienen por qué quedar perfecto luego procederemos a hacerle las figuritas que más desee nos guste y de la forma en que queramos que se vea para los motivos preparé con la misma crema blanca hice un poquito aparte con cacao y la metí en una bolsita le piqué con una tijera apenitas la puntica para convertirla en una especie de manga. En la noche de Halloween Bueno, corazones, no es más. Espero que les guste o que les haya gustado que les sirva de algo para esa noche de brujas y si tienen alguna duda de que no hayan entendido alguna parte de la receta pues simplemente me lo hacen saber y con gusto les responderé. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.